Las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila. ¡Agavera Agua Azul es siempre tu mejor opción! ¡Del Meritito Arandas! ¡Y para el mundo entero, el trato que tú te mereces! ¡Agavera Agua Azul! ¿Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio? Pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. ¡Escúchalo con el chef Joel Herrera! He hecho carne con chile, un menú bien picoso, un menú que va a generar controversia tal vez, puede ser, puede ser. Lo vamos a tratar con pinzitas porque hoy en día, uy, si te cargas más de un lado, la gente te tunde, ¿verdad? Pero pues a eso venimos a causar controversia, porque pues es lo que nos toca, ¿no? Como mensajeros en la cocina de chile y tomate. Transmitiendo como siempre totalmente en vivo y para toda la República Mexicana, zonas aledañas, Timbuktu, Baja California, Tezistán, Rechistán, Naranda, si hasta donde llegue la señal, por supuesto, como siempre, desde la cabina de Guanatos FM y por supuesto desde Guadalajara, una ciudad donde, donde estamos embriagados y extasiados de felicidad. Yo no le voy a las chivas, ¿verdad? Pero las chivas pasaron a la final del fútbol mexicano de la Liga MX, aunque no te guste tanto el fútbol, este, el Club Deportivo Guadalajara tiene algo, tiene ese, ese toque, ¿no? Que hace que, que pues la ciudad se paralice. No me gusta a mí tanto el fútbol mexicano, no lo veo, ni el extranjero, la verdad. Soy un villamelón, se pudiera decir. No es mi deporte favorito, pero si lo veo, sí le entiendo y, y pues hay otros deportes a los cuales, pues no les, no le entiendo, ¿verdad? Como, como el béisbol, el fútbol americano. No le entiendo, me han explicado, pero estoy medio tonto para eso. Entonces, pues el tema del día de hoy, ¿cuál es, Chef Joel, que, que tan picante? Pues vamos a hablar del machismo, fíjate, el machismo, el machismo, sí, sí, sí. El machismo que, pues estamos hablando ya de un tema, no digo, te iba a decir, un tema de, de, de algo que ya no existe. Sí existe, claro que existe, por supuesto que existe, ¿no? No, no por nada hablan mucho del machismo, pero ya no como antes se evolucionó. Y hoy en día eso es como, el machismo, fíjate nada más la analogía que te voy a hacer. El machismo es como, como el, el, el tabaco en los ochentas o setentas o sesentas. Antes te decían que, y había promoción acerca del tabaco, que te decían que, que eras bueno fumar. Incluso lo recomendaban a las señoras embarazadas y hoy en día ni de pedo te pasan un comercial de tabaco en ningún, antes hasta los eventos deportivos eran auspiciados por, por marcas de cigarro. Hoy en día, gracias a Dios ya no y, y con el machismo por ahí va más o menos la onda. ¿Por qué? Porque no se ha acabado y ha mutado y está a menor, por ejemplo, el, el tabaco ya tiene un cigarro sabor a pepina y manzama, no sé, que se me hace una cochinada eso. Y es lo mismo, o sea, sigue habiendo machismo, pero ya no es aquel machismo de antes de los hombres, este, ya no existe ese machismo. Como para mi punto de vista y en mi entorno, es mi opinión, tú quédate con la tuya y es validera. La mía es validera, la tuya es validera, entonces, este, pues arrancamos. Yo recuerdo, fíjate, precisamente, esta historia, fíjate el génesis que, que tiene, ¿eh? De, de dónde se origina. Eh, no voy a decir el nombre para no, para no dañar este, la imagen de, 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 con quién me tocó convivir. Eh, una persona muy cercana a mí, la estimo bastante. Pues nos quedamos de ver en una cantinilla de aquí cerca, de la zona del Retiro. Una cantina de mucha tradición aquí en Guadalajara, de nombre La Iberia. En esa, en esa cantina va mi abuelo, en paz descanse, de entrar sus chupirules. Entonces, fuimos, fuimos a la Iberia, y ahí estábamos. Chévez van, Chévez vienen, y cómo has estado, y no mames, y jajaja, y a poco sí, a poco no. Entonces, ya el calor de esas fervientes cervezas y espumosas, este, que hacían que desparramáramos nosotros nuestras palabras en esa, en esa mesa de, de, de cantina. Pues, ándale que esta persona me acaba de confesar que, pues, se había separado de su pareja, una, una pareja joven, joven. Y este, este episodio, voy a hacer un paréntesis, este episodio va a tener relación con el de la siguiente semana, que vamos a hablar del divorcio, de los divorcios. Entonces, él me decía que, pues, estaba separado, estaba totalmente separado, y yo lo veía bien, lo veía fresco, tal vez esa era la careta que me daba, él solo sabrá, porque una separación es difícil. El chef Joel fue divorciado en algún momento, y véanme, rozagante, mamado, chingón. Entonces, pues, estaba ahí, estamos hablando de acerca de, 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 no me gusta mucho indagar la intimidad cuando, cuando no, no se sugiere, ¿no? Son tomas muy delicados, entonces, pero uno es muy chismoso, es, uno es muy chismoso, y le gusta saber más allá de sus narices, y por supuesto que le pregunté los motivos. Entonces, él me platicó sus motivos, fíjate que, que yo había notado ya desde antes, que eso iba a suceder, de verdad, que yo me decía, no, eso sí va a pasar, va a pasar que un día se van a separar, colmillo que se le hace a uno ya con los años, ¿no? Entonces, pues, empezamos a hablar y me decían, no, este, pues, fíjese, ya iba, ya iba a decir el nombre, no, no, fíjate, este, que me estoy, me voy a separar porque, pues, ándale que, pues, la esposa, mi esposa con la que me tocó convivir todos estos años, pues, me, me delega muchas, muchos roles, muchos roles de, 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 de la casa. Ay, chingado, ¿cuáles son esos roles? Sí. Llego yo y de pronto, pues, no hay comida, no hay comida en la casa, y yo dando gasto y todo, eh, no lo, no lo cubro a él, solamente esas dos personas que habitaron y, y vivieron en, en el, en ese hogar, saben exactamente lo que, lo que pasó entre ellos dos. Entonces, me decía que, eh, voy a simplificar las cosas para que no veas que me cargo de un lado o de otro. Le decía, es que esta persona con la que yo vivo, vivía, pues, así literalmente le decía, ¿sabes qué onda? Mi responsabilidad nada más es cuidar a, a la niña, este, pues, comida, pues, no, la ropa la lavas tú, tu ropa que utilices, este, y, pues, aquí, bueno. Y entonces, llegamos al, al punto de que, y él me decía, yo estaba de acuerdo con algunos puntos, y de eso se trata, fíjate, de eso se trata el matrimonio, de eso se trata, no el machismo, no el feminismo, sino de que, ni la mujer, ni el hombre, este, delegue responsabilidades, ni uno, ni otro. Si tú vives en un hogar, este, no te va a hacer mariquita el hecho de que cocines, este, y digo mariquita en el sentido de la, porque tampoco van a decir que soy homofóbico, no, es una expresión que se utiliza para, para decir que blandito, pues, o sea, que no, que te va a quitar la hombría. Hoy en día le llaman masculinidad frágil. No te va a hacer menos hombre, este, trapear, barrer. Lamentablemente, lamentablemente, para bien o para mal, este, yo insisto, hace mucho que no veo un hombre realmente machista. Hace muchísimo tiempo. Digo que para bien o para mal, porque esta persona colaboraba con labores del hogar. Imagínate, este, lo difícil que de pronto ha de ser, porque esta persona trabaja doce horas. Imagínate después de una jornada de doce horas llegar a tu casa y, este, pues, no hay comida. No hay comida porque no me toca. Chingueso. Bueno, está bien, yo me caliento ahí y me hago unos huevillos, no, ese no es el problema. Que de pronto, este, pues, aseo de la casa no, porque no me toca. Nada más me tocan estas cosas y cuando yo quiero, y ni siquiera estoy profundizando más allá de la, de la charla que tuvimos. Esto lo dejo nada más como un ejemplo hipotético de lo que te puede llegar a pasar a ti o a cualquier persona. Yo creo y estoy convencido que hay miles y miles de ejemplos como él, que hoy en día, este, la estructura como la conocíamos, las personas de mi edad. ¿Por qué tengo que escuchar al Chef Joel Herrera, ese viejo panzón y viejo ya? ¿Por qué lo tengo que escuchar? Si yo estoy en la onda y es moderno el Chef Joel, que vas a ver. Ey, amiguito, aguántate tantito porque tu servidor viene de una era muy, muy, muy tradicionalista y ya pasada, ya inexistente. Entonces, para entender a veces el contexto actual, tienes que revisar un poquito el pasado. Como dicen, aquella persona que no comprende el pasado está condenada a repetir los mismísimos errores. Y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, por eso me, me, te tienes que quedar el día de hoy a escuchar este, este sustancioso programa, porque vamos a hablar de lo que hoy en día, pues casi nadie habla. Todos apoyan el feminismo y todos están con la mujer y qué bueno, qué bueno que todos estén con la mujer, pero como que nosotros, la humanidad, todas las personas, nos vamos a los extremos, a extremos tontos a veces, tontos, sin detectar cuál es el núcleo del problema que quieren atacar, cuál es el núcleo. A veces yo, yo veo y yo siento que por el hecho de ser hombres, ya nos atacan, ya nos dicen opresores, y yo estoy de acuerdo que en el pasado, este, los de mi género, este, pues hicimos cosas bárbaras, pero, pero, este, no se trata de eso, no se trata de eso. A nosotros los hombres, eh, eh, se nos quedó el estigma de que nosotros somos infieles, abandonas familias, este, gachos, este, mancornadores, y todo lo que tú quieras, por aquella masculinidad, de aquellos hombres que tal vez, y digo tal vez, en algún, y digo tal vez, fíjate, en algún momento, este, mancharon la reputación. ¿Por qué digo tal vez? Yo tengo tíos que están años luz de ser un modelo machista. Yo tengo hermanos, sobrinos, de toda clase de hombres que están lejos, lejísimos, de ser el modelo machista de antaño. Ya no existe, eso es como los dinosaurios, eso es como, como las paperas, hace mucho que no veo niño con paperas, por cierto, como la rubiola, o, es algo que ya, ya no se ve. Ok, este, el término existe, y por algo existe, y hay gente que todavía ejerce ese, ese machismo. No lo va, y no lo pongo en duda. Pero del modo, como a veces lo representan, está muy, muy cañón que exista, ¿verdad? Hoy en día está bien difícil, no, yo no conozco, es más, yo conozco un montonal de gente, y no conozco a alguien que diga, híjole, este compa trae a su mujer, irá, camina así la mujer, ni voltea para ningún lado. No, no, y eso antes pasaba, este, yo vengo de una época donde de verdad sí había hombres machistas, lo reconozco, y verdaderos, yo, mi señor padre, en paz descanse, pues sí tenía, pues eso es como niveles, ¿no? Sí tenía un nivel de, de machismo, este, medio, medio carambas. Entonces, este, pues, pero, sí, o sea, ah, ¿cómo te lo digo? Para que sucedieran esas cosas, tenía que haber cierta complicidad. ¿Cuál es esa cierta complicidad? Pues los valores de aquel entonces eran distintos. ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, por, por ponerte varios ejemplos. Antes, este, una, una mujer, si no se casaba por ahí de antes de los 20 años, de pronto 20, 25, pues ya era considerada una solterona y que ya te ibas a quedar a, a vestir santos. Esa es una verdad, la gente de mi edad debe de, de, de afirmar, y espero los comentarios, de que así era, así era antes, antes la mujer, pues no trabajaba, era muy difícil que trabajara, y no, y no porque el hombre la quisiera tener aquí, sino porque de pronto, eh, había hombres que sí lo hacían por eso, como toda la vida, claro, este, había casos que sí, pero de pronto la, 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 la estabilidad laboral, la, la economía era otra. Yo siempre, no me voy a cansar de poner el ejemplo de que yo creo que a los treinta y tantos años, mi señor padre en paz descanse, la casa donde vivimos ya la había pagado, eh, gozábamos de una estabilidad económica saludable, eh, tenía dos, tres negocios, este, tenía carro, y nos daba una vida, pues, holgada, no digamos que ostentosa, pero sí holgada. Con un salario de empleado. Imagínate nada más ser empleado y que te alcance para todo eso. Hoy en día yo creo que ni siendo neurocirujano alcanzas para todas esas cosas. Ese es solamente sarcasmo, eh, pero a veces que ni siendo profesionista, eh, te alcanzan para muchas cosas. ¿Qué, por qué te platico eso? Porque eso obliga que de pronto papá, mamá, esposa, esposo, trabajen los dos. Es, esa es, esa es la lógica. Entonces, la mujer, al tener carga laboral, de pronto, eh, la mujer lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil. Si de pronto utilizáramos el modelo antiguo donde la mujer se hacía cargo del hogar, pues, imagínate irte a trabajar ocho horas, o diez, o las que sean, y llegar a atender hijos, llegar a atender marido, llegar a hacer la comida, y mis respetos, porque he conocido mujeres que lo hacen, que lo hacen. Entonces, mi señora madre es un ejemplo de ello, en su época que tuvo que trabajar, nos, nos atendía bien, y se iba a trabajar, y entonces, yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto, porque en ese entonces mi papá era el proveedor y el que salía, y no tendía una cama. Mi papá no lavaba platos, no cocinaba, porque, insisto, eso era lo de antes. Me gustaría que conocieras el entorno en el cual yo vivo, y te darías cuenta que ni coma punto cero 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 uno por ciento soy de lo que era mi papá en cuanto a esas ideas, ¿verdad? Yo colaboro en la casa, cocino en la casa, no hay problema, no hay problema, yo no tengo problema con eso, y yo creo que muchísimos, muchísimos hombres no tienen problema con colaborarle a la mujer, para tener armonía en su casa. El problema es que de pronto queremos todo, se empieza a cargar más de un lado que de otro, ¿verdad? Empezamos a ver que hay la posibilidad, y ya delegamos totalmente, ¿no? Un hogar, para mi punto de vista, debe de haber roles, y tanto hombre como mujer debe de cumplir esos roles para que en ese hogar gobierne la armonía. Si de pronto yo, mi turno de la tarde, yo soy hombre, y tú, mujer, trabajas en la mañana, y mi turno de la tarde me permite que en la mañana yo vaya a comprar insumos, o deje la comida hecha, ¿verdad? Eso es equidad, y eso es saludable para la formación de un hogar, y no pasa nada con tu masculinidad si lo haces, no pasa nada si tú haces el quehacer en la mañana. Yo creo que muchísimos hombres hoy en día sabemos perfectamente que tenemos que contribuir a ese tipo de labores del hogar. La verdad, insisto, hay unos que no, no puedo hablar hoy en día de una generalidad, porque está difícil sacar estadísticas de eso, de cuántos hombres contribuyen y cuántos no. Yo te voy a hablar de lo que sucede en mi entorno. De pronto, cuando uno empieza, si yo te cuento ahorita las historias que te voy a contar, vas a tú a sacar un propio ejemplo, un criterio, vas a decir, ah, eso también pasa por, me ha pasado, conozco gente así, y me ha pasado, ¿verdad? Mi primo fulano le pasó, y es cierto lo que es el chefuel, entonces tú ya puedes sacar una opinión. Yo me acuerdo, no se me olvida, me acuerdo perfectamente, que en alguna ocasión, me están marcando, Graciela Silva dice, yo soy de las de antes y sí se puede. Sí, chefuel, saludos. ¿Ven lo que les digo? Hay mujeres que van a decir que sí se puede, y hay gente que pues la va a agarrar fácil, ¿no? Va a decir, híjole, yo con mi solo turno de trabajo tengo para salir y ya no querer hacer nada y llegar, y es válido, es válido, porque un trabajo es absorbente. Pero ojo, aquí estamos llegando al primer punto. Ese no es problema del machismo, ese no es problema de que tu hombre te está obligando a que ándele y véngase. No, hay roles que cumplir en un hogar. Imagínate si la pareja de los dos, chingue su, yo no hago y yo no hago, pues vas a vivir en un mugrero, nunca ver nada de comer, y no va a gobernar la armonía. Eso es por lógica, eso no es culpa del machismo, del patriarcado, como le dicen. No, eso es culpa de que queremos, no queremos aceptar de pronto nuestro rol en el hogar, o lo delegamos. No, no, es que eso yo, eso yo no, yo no, eso que te toque a ti. Yo nomás esto, es que las cosas no son así. De verdad, si yo conozco mujeres que delegan ese tipo de responsabilidades, y es sumamente responsable, ¿por qué? Porque eso es como darte un balazo en la pata, porque es en el hogar donde tú vives. Hay roles que cumplir en un hogar, y no es de género eso, entiendan, no es de género. Tienes que cumplir, porque ahí vives. Ok, que cada quien se lave su ropa. Está bien, eso es llegar a un común acuerdo, pero también no se vale que no quieras hacer nada, ¿verdad? Conozco casos que la mujer ya no quiere cocinar, y está bien que no quieran cocinar, está perfecto. Pero quieren que el marido les esté encargando puro de aplicación. No, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo te va a rendir el dinero? Ahora, otra cosa, conozco casos cercanos en donde la mujer ni siquiera trabaja, tienen hijos, y a los hijos los meten en guarderías, fíjate nada más, y ni cocinan, ni hacen casa, o hacen lo mínimo. Conozco esos casos, y cuidadito si uno se pone tonto como hombre, porque eres machista, eres machista. Oye, no, en una casa, si tú vives con tus padres, hay roles en la casa de tus papás. Hay roles que tú tienes que cumplir. Tienes que llegar temprano, tienes que trabajar, tienes que contribuir. Hay roles donde sea. Si vas a una prisión, si estás en Puente Grande, hay roles que vas a cumplir. ¡A fuerza! No es de género. Hay roles que te tocan cumplir. Ya la situación, la circunstancia, va a definir qué roles te tocan. No quieras ir por la vida si te vas a casar, esperando que no te toquen roles, o que se haga cargo tu pareja. Hay hombres que se pasan de buenos, yo los he visto y los conozco, que asumen más roles de los que pudiera tocarles, y nadie dice nada. Esa es la verdad. Hay un montonal de hombres ahí que absorben muchos roles, y yo no defiendo a los hombres. ¡Ay, el chef fue el misógino! Este defiende a los hombres. ¡No! Los conozco, los he tratado, la gente que me conoce y que está escuchando, que si son conocidos míos saben perfectamente de quiénes hablo. Entonces, eso no está chido, no está chido que la balanza se cargue más de un lado para otro. Debe de haber una total equidad. Si tú indagaras un poquito en el hogar del chef Joel Herrera, y le preguntaras a la esposa del chef Joel, te diría que para nada soy una persona que la trae a patadas, y ándele cocine con leña, y hágame una salsa de molcajeta y tortillé, y lave en el río, y muévase, y no salga, y tápese. ¡No! ¡No, de verdad que no! Yo lo único que te vengo a decir aquí, que las cosas están saliendo de control. ¿Y por qué este programa y el que viene están enlazados? Porque las dos cositas van de la mano. ¿Quién va a querer una mujer que no quiere ser? Incluso si tú eres mujer y me estás escuchando, ¿a ti te gustaría tener un marido que no aportara dinero? ¿Te gustaría tener un marido parrandero, que anduviera con otras viejas y no cumpliera sus roles en el hogar, o que ni siquiera estuviera y que te dejara ir al garete con todos los niños? Pues no. Es lo mismo. Para mujer y para hombre es lo mismo. Hay roles que cumplir, y los tenemos que cumplir para la salud de un hogar. Esa es la verdad. Sin embargo, se nos olvida, o nos da flojera. ¿Por qué no ser honestos, no? ¿Sabes qué? Me da hueva. Yo salgo con mis ocho horas de trabajo y llego fulminada y me da hueva. Mi esposa, mi esposa de pronto sale muy cansada de trabajar. Llega y se acuesta. Yo creo que ahorita se debe estar levantando. Si me estás viendo, Silvia, un saludo. Te mando un beso. Pero así es. Llega y se acuesta y ella con sus ocho horas queda fulminada. Es la verdad. Y si ustedes le preguntan, oye, ¿le haces de comer al chef a él y le haces tortillas recién hechas? Pues naturalmente les va a decir que no. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Entonces, el problema es cuando queremos abusar. Yo me acuerdo, aquí va la primera historia. Yo me acuerdo perfectamente cuando entendí eso de los roles y cómo la cosa se estaba pudriendo. Porque en algún momento en una cocina de la cual yo trabajé, había una persona que trabajaba conmigo que, fíjate nada más, a veces los hombres estamos bien tontos, bien tontos. No vemos lo que está ahí. ¿Cómo es eso, chef? Elegimos mal una pareja y de pronto lo que vemos no es lo que es. Suena enredoso, pero a la hora que te esté platicando esta historia vas a comprender el por qué. Pues ándale que esa personita tenía ya dos hijos de diferente papá. La verdad, hay que ser honestos. Está bien que hoy en día la mujer ejerza su sexualidad y como sea. Cada quien es libre de hacer con sus decisiones y con su cuerpo lo que sea y andar con quien sea. Es libre. Es libre. Pero, 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 vivimos en una sociedad donde hay cosas que todavía están a la vieja escuela. La verdad, eso no es culpa del chef Joel Herrera. Eso no es culpa de la misoginia. Eso no es culpa de los hombres. Es, es algo que va más allá. Entonces, ándale que, llámalo tu tradición si tú quieres. Ándale que pues ya empiezas a ver. Dices, ah, chingado, eso está este, pues ya, ya dos fracasos maritales. ¿Por qué? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Pues igual edad. Como te digo, cada quien, su rollo. Yo no les, yo no le iba a mantener a los niños. Bueno, sigue el transcurso de la historia y yo me acuerdo que, que tenía un noviecín, un noviecín, tenía un novio que iba a ver a la salida de la cocina y se la llevaba. Se la llevaba, pues ya sabemos a lo que se la llevaba. Esos detalles no te los voy a dar. No son historias eróticas, pero, este, pues se iban. Se iban, se iban seguido, dos, tres veces a la semana, los sábados más temprano, que echar la cervecita, que echar el trago. Se iban. Entonces, ya después me acuerdo que llegaba y, y pues en el compañerismo, ¿no? Las charlas de, de cómo estás y qué onda. A veces llegaba llorando así como María Magdalena. Y no, es que, ay, es que mi mamá es bien mala. ¿Por qué es bien mala? No, el otro día llegué y tenía encerrados a mis hijos en el cuarto. Los tenía encerrados. Pobres niños, que porque ya la tienen harta, que porque muy desmadrosos. Y hasta que yo llegué, me tuve que poner a hacer la tarea con ellos, porque mi mamá ya no me apoya con eso. Y yo, híjole, fíjate la ingenuidad del chef OLR en ese entonces. Híjole, qué mala mamá. Decía, no, 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 doña, no sé, doña Esperanza. No sé cómo se llamaba. Muy mala mamá. No, no, no. Cómo no comprende a su hija que, que pues quiere rehacer su vida, ¿verdad? Este, quiere y necesita este, de pronto rehacer, rehacer su vida, ¿no? Este, salir adelante y conocer nuevos aires y darle unos padres a esas criaturas, por decir así. Ok. Sigue la historia. Este, y pues yo decía, qué, qué mala onda la mamá de, de, de esta compañera, ¿no? No la apoya y, y pues ocupa, ocupa el apoyo. Antes de continuar, vamos con los primeros saludos. A ver qué, qué nos dice la gente por acá. Dice, Héctor Manuel Arechiga, saludos para el programa, saludos para el chef Joel, saludos cordiales para su programa. No, Héctor Manuel Arechiga, saludos para ti. Te mando un fuerte abrazo de donde quiera que te comuniques. Fernanda Guillén, chef Joel, el machismo existe, pero también el feminismo. Fíjate que esas dos cosas, Fernanda Guillén, existe. O sea, si no hay una parte, no existe la otra. De verdad, de verdad. Y a veces estamos tan ciegos que nos olvida, que se nos olvida eso. De que para que haya una, tiene que haber otra. Si no, no jalan, no jalan. Bueno, incluso hay mujeres hasta hoy en día que alientan al machismo. Y vamos más, acuérdate de este comentario, más adelante vas a ver por qué. Pues ándale que resulta que, bueno, este, dice, qué mala, qué mala la mamá de mi compañera que, que no apoya a su hija con, con el cuidado de sus hijos. Pues, bueno, avanza la historia y ándale que al chef Joel, pues, le toca divorciarse. Le toca, este, terminar una relación que tenía con aquella persona en aquel entonces. Y, pues, resulta que, que para mi favor, este, estos detalles, luego te los voy a contar en otro episodio. Pues, resulta que mi hija de aquel, de aquel entonces de cuatro años, pues, viene a vivir conmigo. Por decisión, este, unánime entre su mamá y yo, ¿verdad? Eh, los detalles te los voy a dar también, te voy a dar algunos detalles en este programa más adelantito. Pero ahorita estamos con la historia de esa compañera. Y me toca, ¿no? Me toca quedármela. Y, pues, apenas iba a entrar a primero de primaria, bien recuerdo. Y ándale que, este, no, no dimensioné, nunca, nunca uno dimensiona hasta que no le toca, este, estar en esas. Hijo de su madre, vieras, vieras la chinga que me llevé yo cuando mi hija entró a primero de primaria. No, 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 hombre, no, hombre. Yo en ese entonces trabajaba, mi mamá trabajaba, todos trabajaban en casa. Entonces, yo tenía que procurar el bienestar de mi hija. Tenía que averiguármela, quién la lleva, quién la recoge, dónde se queda. Tenía que pagar útiles. Y después de trabajar, tenía que llegar a hacer de comer, darle de comer y apoyarla con la tarea. No me lo vas a creer, pero había días que andábamos acabando de hacer la tarea y todas las labores de lo que toca a las 10 de la noche, sin exagerar, sin exagerar, 10 de la noche. Así durante, todavía mi hija está conmigo y todavía ya es menos el apoyo en lo que se pueda. Yo soy considerado un papá luchón. Entonces, ¿qué tiene que ver esa historia con la de mi compañera? No, hombre, pues con razón la mamá le ponía sus regañizas. La señorita, mientras andaba de novia, le delegaba la responsabilidad de sus hijos a la señora. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Eso es malísimo. Eso no es del género masculino. No es de que nosotros los hombres las queramos traer ahí haciendo tortillas recién hechas y lavando en el río y golpeándolas. No, eso es. Eso es parte de lo que a veces hace que la balanza no esté bien inclinada. Entonces, esta persona, imagínate nomás la mamá y me vale, me vale. La mamá, habiéndole aguantado dos fracasos, teniéndola ahí en la casa, viendo que se va de novia a perder el tiempo y le deja a los hijos de dos fracasos. No, hombre, pues ¿por quién? Ni tu mamá te aguanta esas, ni tu mamá te las aguanta. Y yo que viví en carne propia dije, no, con razón, con razón. Tu mamá te lo, no, hombre, no, no, es una chinga, es una chinga, de verdad. ¿Ah? Entonces, si tú ahorita estás pensando que el chef Joel es misógino y que no es de masculinidad frágil, a mí esos argumentos no me los digas, porque yo sé que se siente quedarse con una criatura. Yo sé lo que es salir y trabajar. Ahora, para este punto, yo siempre les digo, siempre les digo, les voy a decir hasta el cansancio, y esta es opinión personal. Antes de continuar, déjame te digo, este, Ismael Monjeriza, oye, si me estás escuchando, por ahí tengo un tema pendiente tuyo para tocarlo aquí, más no, se me ha pasado. Daniel Uribe, saludos para el programa, saludos para el chef Joel, buenísimo el programa y el tema de hoy. Gracias, Daniel, pues el tema es para ustedes. Insisto, yo soy un chef aquí donde les brindo la, les brindo el menú, y qué bueno que les gusta, de eso se trata de que les guste. Entonces, pues ándale que el chef Joel se separa, ¿no? Se separa y hay algo, hay una constante, una constante que a mí me ha pasado en la vida, y no es que sea yo chillón y que ni lo quiero. Yo, mira, créeme, a lo largo de enero para acá, y si me estás escuchando desde Spotify y tú que me estás viendo en YouTube y todas las plataformas donde me vean, lo que menos tengo yo es ser una persona chillona y rajona. Difícilmente vas a ver que yo me raje. Eso va en contra de mí, y menos, ahí me ando lamentando, ¡Ay, me dejaron solo! ¡Ay, no, no! Para mí son tonterías. Entonces, yo no me rajo, siempre le trato de ver a la vida el mejor sentido. No por nada, te estoy hablando aquí a ti de frente, mira, te veo de frente exponiéndome a la opinión pública, porque, pues, yo siento a veces que hay cosas que están mal en la sociedad actual. Entonces, ¿por qué te digo toda esta maraña de palabras? Pues, ándale, que la que era en ese entonces mi esposa, pues, se juntó con otro fulanillo. Para empezar, el morrillo, ¿por qué me la quedé yo? Porque esta persona con la que se juntó mi antigua esposa, tenía la edad de 14, 15 años, imagínate nada más el mozalbete, y mi esposa en ese entonces tenía 26, 27 años, no recuerdo por ahí. Imagínate nada más el cochinero que se iba a hacer. Incluso años después, ella misma me llegó a decir, oye, pues la mejor decisión es que se haya quedado contigo, vivir con este compa es un infierno, es drogadicto, es bueno, ya no lo quiero quemar porque no es el caso. Entonces, a donde iba mi comentario es de que yo me la quedé a mi hija, y para mí fue la mejor decisión, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Muy bien, es una muchacha que, pues, como todos tenemos errores, pero los enmienda, y ahí va, poco a poco, le mando un saludo, ojalá y un día me vea, yo creo que es la persona que menos me vea, ¿verdad? Y pues, bien, bien, ahí la sacamos adelante a mi hija, y ahorita va a estudiar enfermería, está estudiando enfermería, humildemente, ¿verdad? Las posibilidades de uno. Pero ándale que, durante todos estos años, durante todos estos años, que son 14, 15 años, su señora madre, su señora madre, pues, este, ¿cómo decirlo? Es una mala madre. Aquí vamos con el primer paréntesis de esta historia. Señores, hay malas madres. Así como hay malos padres, hay malas madres. Y yo las conozco por montones. Si aquí fuera un programa de denuncia, te diría nombres, direcciones, y las atrocidades que me ha tocado ver, hacer a varias madres. Lo que sucede es que tenemos bien romantizada a la mamá. No, madre, solo hay una. No, la madrecita santa. Hasta la virgen. No, la madrecita. Señores, hay malas mamás. Hay mamás que abandonan a sus hijos hoy en día. Eso antes no se veía tanto. Y la verdad, del público de la vieja escuela, confirmen si sí o si no. Antes era bien complicado. Nos quedamos ya con ese chip de las mamás de antes. Una mamá de antes sí daba la vida por ti y no se rajaba. Créeme que conozco más de 15, 10 casos donde la mamá dejó hijos y todo por irse a la aventura. Esa es la verdad. Y eso era lo que antes hacíamos los hombres. Y por eso estamos tan satanizados hoy en día. Yo lo conozco. Chef Joel, lo generalizo. No estoy generalizando. Aquí vuelvo a subrayar. Son ejemplos de mi entorno. Si tú conoces ejemplos así, podemos sacar una estadística. Porque actualmente no hay una estadística en la cual yo me pueda basar y decirte, mira, ahí están. Pero te apuesto que si la hay, vas a ver que tengo razón. Pero ¿por qué no la hay? Mira, porque los medios de comunicación están pro al feminismo. Están pro a todas esas cosas. Y los partidos políticos les interesa tener mujeres de su lado. No les interesa mala propaganda. Yo no estoy hablando mal de ningún género. Ni el... Lamentablemente, la palabra es machismo, pero yo la trato de voltear. Para que vean que no es... Los hombres no somos ahorita todos unos cavernícolas que les pegamos. Hay unos cabrones que acosan. Hay unos que van en el camión y hacen chingades. Esos mal... Denúncienlos. Yo estoy de acuerdo. Hasta a mí me caen gordos. Pero vemos hombres buenos. Y créeme que cada vez somos más. O sea, somos más los hombres que cuidamos a la familia, que la protegemos. Yo te invito a que tú me digas casos. Digo, yo en mi opinión, a mí me tocó vivir. Eres chefuelos, tú eres uno de mil. No, tengo muchos conocidos que han sacado a sus hijos adelante porque la mamá no pudo. Entonces, romantizamos, ¿no? Y luego vemos a Jenny Rivera y a Shakira que hacen cancioncitas. Y, ay, sí, sí. Hay que borrarlos de los hombres porque las mujeres facturan. No, no mamen. No mamen. Los hombres, no más que uno, a uno de hombre, nos enseñaron a usted es macho y cállese, cabrón. Cállese. Y de una mujer no se habla. No se habla. Porque una mujer ni con el pétalo de rosa. No mames. También un hombre. También un hombre ni con el pétalo de la rosa y de un caballero no se habla. Sin embargo, no. Hasta cancioncitas nos hacen. Hasta que... No. Ya me estoy exaltando, Dios mío. Trágame agua. Entonces, pues, te decía que mi antigua esposa pues, no, nos hizo desde que nos separamos una mala mamá. Dejaba plantada a mi hija en las citas que le tocaba ver. Se desaparecía muy mentirosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. No vamos a entrar en detalles. Incluso me sigue cayendo bien y tengamos comunicación. Yo no exento mi responsabilidad porque una pareja es de dos. Ahí fallamos los dos. Como pareja, fallamos los dos. Yo también fallé en ese matrimonio. Perfecto. Yo acepto mi responsabilidad. Donde no me late y yo nunca se le hice de tos. No es que no me guste. Digo, ¿cómo somos como sociedad? Yo voy por la vida y a mí nadie me dice ¡Bravo! ¡Bravo! Sacaste adelante tu hija, cabrón. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Oye, eres un gran hombre! ¡Qué buen papá eres! Pocas personas me han dicho en la vida. Muy pocas. Parece que fuera algo ordinario y pues es lo que te toca. Y está bien. Yo no pido que me aplaudan por algo que me toca porque es mi responsabilidad y yo soy un padre responsable. Yo no estoy diciendo que quiero que me aplaudan. No. Lo que no estoy de acuerdo es de que yo me pongo a pensar y si yo hubiera sido el que hubiera abandonado a mi esposa y hubiera dejado la algareta a mi hija y me hubiera ido con otra vieja a procrear cinco o siete criaturas y no le hubiera dado nada a mi hija. Por supuesto que hasta me hubieran puesto ahorita la foto así de deudor alimentario. El chef Joel no paga pensión alimenticia y crucifíquenlo y es donde estamos mal. Hay hombres malos. ¡Claro que sí! Pero también hay mujeres pésimas muchísimas a la misma cantidad de hombres y esto no es de género no se trata de del machista del feminista del que no quiere no no hay un chorro de hombres buenos yo los conozco Chef Joel pues dígame dónde están porque en mi casa puro patán a veces a veces que fíjate la verdad me gustaría decir nombres para que vieras la cercanía pero yo tengo conocidos míos muy cercanos que fueron traicionados no una no dos tres cuatro veces por su pareja y todavía entregados al amor esos hombres esperando perdonar y todavía sacando adelante familias eso es la verdad a mí me ha tocado no me creas aquí estamos hablando de experiencias cercanas a mí no defiendo ningún género hay mujeres maravillosas me ha tocado ver mujeres que sacan adelante a sus hijos así como yo lo hice y insisto eso no es aplaudir eso es lo que te toca lamentablemente vivimos en una sociedad donde donde a las mamás este bravo muy porque son mujeres se les aplaude este y aunque no sean buenas mamás neta neta es que hay que decir las cosas como son de pronto no son buenas mamás discúlpeme discúlpeme pero esa es la verdad todo esto en que afecta al machismo feminismo las protestas en que afecta se nos olvida que el verdadero núcleo de la sociedad está viéndose mermado por ese tipo de accionar que si el machismo que si el feminismo y el verdadero núcleo es la familia esa es la verdad por ahí vemos niños este que ya tienen dos tres papás hasta hacemos memes este de el niño con tres padrastros no mames o sea eso es preocupante en que deriva todo esto en que de pronto van este niños sin una calidad de familia que les permita afrontar este mundo de miércoles en el que vivimos porque porque hay que tener armas hay que tener valores hoy en día más que nunca hay que tener valores para enfrentar la porquería que vivimos porque hay drogas hay malas compañías hay hay un bombardeo de de cosas feas en los medios de comunicación hay este desinformación hay pocas oportunidades para los jóvenes y si se encuentran ellos en un hogar donde hay una fractura por pendeja pues perdón por tonterías este pues naturalmente pues se van a perder los jóvenes y ahí y como los jóvenes son el futuro dirían los viejitos de antes no yo ya que yo ya estoy viejo la gente que viene aguas aguas hay que hay que hacer un lado este de nuestros pinches creencias a veces tontas vamos con con saludos antes de que me antes de que me de un infartuki dice Héctor Cruz saludos chef Joel 10 y palomita para usted muchas gracias Héctor Cruz Daniel Rojas saludos chef Joel que opina de las feminazas chef Joel ahorita hablamos de ellas Fernanda García chef Joel hable de los celos vamos a hablar de los celos si es cierto Fernanda te voy a dar la palabra vamos a hablar de los celos Fernanda García vamos a hablar de los celos muy buen tema es cierto voy a anotarlo en la agenda y vamos a hablar de los celos mira Daniel Rojas feminazis ahí te va este a veces y casi estoy seguro ya cuando la gente agarra las cosas por fanatismo malo 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 puede ser algo muy bueno pero ya cuando te fanatizas en eso lo haces lo haces ay no puedo decir groserías aquí pero la embarras feo cuando te fanatizas en lo que sea si es religión y te vas al fanatismo este terminas este deformando todo lo deformas porque eso es lo que sucede y los seres humanos de pronto una de dos vemos lo que nos conviene agarramos lo que nos conviene y a veces hacemos causa social con lo que menos tiene que ver con el mensaje directo hay mujeres en el pasado que padecieron el machismo yo las conozco yo conozco mujeres que fueron golpeadas pero era parte del antes del antes verdad era parte de otra de una sociedad que fueron educados para eso entonces que nos toca a nosotros ser mejores por favor no 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 que se equilibre la balanza ni a uno ni a otro entonces que pasa con las feminazis pues pasa eso lamentablemente cuantas veces hemos visto que hacen sus desmanes este pues el 8 de mat y luego y luego van o sea a mi me gustaría de verdad que una feminista me dijera yo sin violencia sin malas palabras sin agender sin ofender al género masculino nuestros ideales mira no queremos no queremos esto 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 y esto porque pasa esto esto y esto y esto para yo entenderlo o sea que es lo que pelean que es lo que pelean en serio el entorno de la mujer hoy en día está muy cómodo muy cómodo en mi ciudad en mi ciudad Guadalajara lo que yo conozco está muy cómodo hay cosas este inmejorables para la mujer este me gustaría describírtelas tú ya las conoces como cuál es chef o él simplemente este las oportunidades laborales se quejan a veces de que no son las mismas pero yo te voy a decir una cosa ves tú este los trabajos y de pronto hay trabajos muy livianitos que a lo mejor no tienen la mejor paga del mundo pero son exclusivos de mujeres y ni en pedo te metes tú uno de esos trabajos chef o él no sea misógeno ¿cuál es? tú no puedes ser recepcionista o sí tú puedes ser hostess de un restaurante tú puedes ser demostrador y enseñar las piernas pues ¿verdad? o sea si fuera estaría muy cabrón que me vieras a mí con blusita y una palita porque si si está del asco pero a lo que voy es de que también en el género femenino hay un chorro de trabajos que no son que un hombre no puede pues no puede entrar ¿no? de verdad así como y es lo mismo que el hogar hay roles hay roles que una mujer no puede cumplir y hay mujeres que se la rifan y le entran ¿eh? yo he visto en el agave trabajar mujeres en el agave he visto mujeres este trabajar en la obra no en la obra de siendo no siendo albañil pero si detallando las casas que dejan y hay mujeres que se la rifan a todo he conocido mujeres carpinteras entonces pues si van por ese lado que la igualdad en las oportunidades laborales no está la mayoría voy a hacer otro paréntesis antes de seguir con el tema de los feminazis feminazis la mayoría de los trabajos que yo he tenido a los cuales he prestado yo el servicio los puestos clave son dirigidos por mujeres a mí me ha tocado a mí me ha tocado que la directora que la administradora que yo te invito a que tú veas tu entorno tu entorno no me creas a mí no podemos hablar de una generalidad porque no sabemos no tengo estadísticas no sé si existan la verdad pero en mi entorno entonces si mi mensaje llega te dices el chef juega si es cierto en mi trabajo es la licenciada la que manda en mi trabajo entonces si van por ahí las feminazis pues o sea me gustaría que me dijeran porque que tiene que ver todo ese rollo que se manifiestan y o sea yo no entiendo no es que de verdad no entiendo quiero entender me gustaría entenderlas yo yo te platico la historia a ti de de mi ex esposa para que me entiendas un poquito no es que yo esté molesta molestas con ellas es lo menos o sea yo su pedo si eso es lo que les gusta creer pues adelante yo aquí tengo mis creencias y este es mi espacio yo opino también pero díganme que carajos quieren pues yo veo muchos hombres devastados divorciándose conozco gente que se salió de una se metió a otra y es peor cabrón todavía por dios pareciera que que están este y de un dato preciso y exacto si te puedo decir y está confirmado que en el 2030 va a haber va a incrementarse exponencialmente el número de mujeres solteras imagínate nada más ¿por qué? porque hoy en día ni ellas saben lo que quieren o si saben pero les da hueva entonces tienen al que tienen y quieren más las cosas no van por ahí señores no van por ahí no es el machismo no es el feminismo somos nosotros si nosotros queremos hacer un cambio hay que empezar desde nosotros que las ideas que siempre ha habido ideas innovadoras que van eliminando las del pasado y hay muy buenas ideas hay un chorro de cosas nuevas que traen la nueva onda pero hay muchas malas entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? agarrar las buenas y las malas a la ñonga eso es lo que tenemos que hacer porque agarramos las malas agarramos las malas de apresor apresor es tu hijo tu decisión no mames no 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 es hijo de los dos y nos toca a los dos ah este otros casos me ha tocado ver este que hacen sus dagas las morras este y no no nosotros los hombres somos todos obligados como a callarnos y aguantarnos y de pronto a mi me han dicho pues es lo que les toca tantos años a mi no me toca eso a mi no me toca eso güey o sea porque o sea porque agarrar odio contra los hombres o sea no 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 veo así el sentido insisto la cultura machista de Pedro Infante yo creo que en la época de Pedro Infante ya se quedó hoy en día no digo que no exista pero estamos hablando de mi entorno y mi entorno fíjate que yo tengo un círculo social muy amplio y en mi entorno este veo cosas este muy feas muy muy feas cuando tú veas o sea yo no yo si no viera que son muchos casos que están cercanos a mí probablemente no te traería este tema porque pues haz de cuenta eso es como una enfermedad o al día de hoy este personas cercanas a mí cercanas a mí a mí a mí cercanas que hayan fallecido de SIDA gracias a Dios no verdad que quiere decir con esto que si está la enfermedad que si está exponencialmente grave si conozco casos lejanos para que te digo que no pero cercanos a mí no entonces como voy a hablar yo de una experiencia de una enfermedad tan fea que yo no conozco y no no he ni siquiera he visto verdad entonces pues eso te habla de que está la enfermedad pero no está o como el fíjate hablando de enfermedades como el COVID del COVID sí conocí un montonal de gente que se fue que se murió un chingo entonces ahí sí podemos hablar de eso oye yo entonces yo basándome en mi círculo puede que coincida contigo porque fueron muchos entonces ahí se puede sacar una estadística pero bueno ya me estoy enredando entonces pues ándale que las instituciones de pronto están también pues muy pro a la a la mujer este y quien me diga que no este pues que me lo demuestre yo tengo pruebas para decirte que están muy muy a favor de la mujer este te voy a contar siguiendo con la con la historia de mi separación yo me acuerdo yo me acuerdo de que pues yo quería hacer las cosas bien 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 yo dije si mi hija se va a quedar conmigo pues se va a quedar conmigo y y no quiero tener problemas de que de que después este mi esposa se la quiera llevar ya con el vato esto y quiero que esté bien conmigo entonces vamos haciendo las cosas bien vamos a acudir a donde se tenga que acudir para que ella se quede conmigo estúpidamente yo creí que nada más era ir y exponer mi caso entonces iba a decir bravo sí quédese a usted este felicidades vas a ser papá luchón verificado entonces esta historia está bien interesante a ver si me da el tiempo de de acabar la de contar fíjate que llegué ahí yo pensé que todo eso se arreglaba en el DIF y no se arreglaba en el DIF en ese entonces estoy hablando de hace 14 años 15 se arreglaba en la procuraduría social entonces yo me acuerdo que que fui ¿verdad? bien armado con una convicción dije bueno pues yo tengo la razón ¿no? ahí están las pruebas de que mi esposa no está haciendo las cosas bien y bueno entonces llegué a la procuraduría social y me acuerdo que me senté y ya estás de cuenta ahí están las sillas ¿no? imagínate aquí un personaje un cholo de 1.80 tatuado este aretes y órale cerquita ¿no? y ya estaba yo sentado y me le queda viendo se queda viendo y esperando a pasar la cita y me dice compa hey hey ¿qué pasó? oye este ¿a qué vienes aquí? y yo no pues fíjate que le empecé a contar todo el rollo ¿verdad? oh mi esposa se fue con una que ya es rata es drogo y no pues también la mía también no la mía está peor y fuma cristal y no me empezó a contar todo el rollo y no me deja ver a las niñas estoy ya frustrado y este la primera vez que vienes me dice yo sí mira te voy a dar un consejo vete ¿cómo? sí vete 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 y no vuelvas no vengas aquí aquí son bien feministas así me dijo es la verdad te estoy contando la neta aquí son bien feministas este y van a hacer todo lo posible para que para que se quede tu hija con con su mamá porque aquí apoyan 100% a la mujer tú no tienes ni voz ni voto aquí y yo no creo oh compa en serio y ya le hablan pásese y se va y yo me quedé y dije está loco este compa está loco dije ¿cómo va a ser posible que a él yo porque lo vi así dije a él por pinche cholo malandra debe ser un malandro yo no yo trabajo yo tengo mi trabajo yo quiero sacar adelante mi hija ¿cómo? este por vago y ya pasé y me acuerdo que les expuse mi caso no así para empezar me sobaron el lomo mira así ¿a poco? no hombre pues si ay no me diga no señor Joel se ve que usted es una persona bien centrada y así asado y vamos a hacer todo lo posible ¿sí? no se preocupe en los días futuros va a ir una trabajadora social a visitarla usted y a visitarla a su esposa en un día sorpresa para ver cómo cómo viven y de ahí sacar un estimado de con quién se puede quedar y con quién no ¿verdad? vamos a ver un estudio socioeconómico por así decirlo ah no pues arre yo con aquella confianza dije yo voy a ganar ahí estaba no pues ándale que que van y ahí estaba mi hija conmigo fueron este y tenemos un perrillo ahí se llamaba Francesco un chihuahua y me acuerdo que le brincó a la trabajadora social y le quería morderlo y la dijo ¡ah! la trabajadora social ¡jajaja! y chiperrillo y ándale que no pues ya ya estando ahí este yo dije no pues salió todo bien entonces ¿qué qué puede estar de mal? este y ya no pues la audiencia está al día ahí voy a la audiencia y me hicieron pasar como con el recepcionista este del archivo no sé quién era pero era el único hombre que trabajaba ahí fíjate nada más y era un señor ya de edad ¡órale! no pues ahí estaba y estaba platicando con él me dice ahorita voy por su archivo este oiga y qué es lo que lo trajo aquí y ya le empecé a contar mi historia no no pues es que este mi vieja hizo esto y eso ah ¿a poco sí? no y esto y esto también no pues si está difícil ¿y qué va a ser? no pues esto y esto y me dice me queda viendo así y me dice ¿sabe qué? tengo la corazonada de que usted me está diciendo la verdad tengo la corazonada de que usted me está diciendo la verdad este voy a hacer algo voy a hacer algo que no lo debo de hacer porque no me toca este pero sé que a usted le va lo voy a ayudar porque sé que usted me está diciendo la verdad es mi último día aquí ya mañana ya no me presento ya se iba a jubilar el señor fíjate ya no voy a venir aquí y como que tengo la corazonada de que lo tengo que ayudar va a suceder esto me dijo voy a ir por el expediente que arrojaron las trabajadoras sociales y usted lo va a leer aquí se lo va a pasar así bajo bajo el agua porque usted si pasa allá y lo que me está diciendo no la van le van a quitar luego la niña se la van a quitar se la van a quitar no no le van a dar chance de réplica así que ahorita va a pasar usted y la la directora le va a decir una sarta de pendejadas para hacerlo enojar porque eso es lo que quieren de que usted se enoje este y y si lo ven que se altera tantito ah es violento es violento eh opresor opresor es violento este no queremos este que se quede con la niña porque usted es violento no no tiene las facultades psicológicas y yo neta si haga mi caso haga mi caso amigo y fue por el expediente y empecé a leer las pero lo leí no hombre rápido porque me dijo eso es rápido compa porque lo voy a entregar o sea se lo tenía que pasar a su jefa para que leyera ahí y ella sacara un veredicto así 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 de película no que pinche no se aceptan devoluciones esto es realidad no tonterías órale va está bien hombre yo creí que mi esposa me tenía buena onda cual buena onda mira con todo no 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 ahí decía le hicieron como le tomaron como su versión su declaración y decía cosas terribles de mi eh unas unas verdades si pero aumentadas no que era un alcolicazo o sea si soy un alcolicazo pero soy buena onda entonces este decía no este güey es violento puras cosas que no había cosas que no había otras cosas que bueno aquí lo aumentó pero ahí abajo decía este no pues las conclusiones no y las conclusiones eran devastadoras devastadoras así este yo entré y entré un ojo me brincaba así del pinche coraje dije cómo va a ser posible que el sistema esté así pues claro ahí me di cuenta que el sistema es una tontería me metí y efectivamente como ha dicho el amigo la directora empezó a decirme una sarta de tonterías decía mire lo que yo veo aquí es de que usted está celoso este a ver dígame yo veo sus ojos y hay amor hay amor y yo le decía cómo va a haber amor si mi esposa está viendo con otro y van a tener un hijo ya tienen un hijo este pero no le dije así de verdad le dije no de verdad digo no no puedo sentir amor porque ya tiene un hijo con otro y está bien no lo que usted tiene es resentimiento y le quiere hacer la vida imposible a su pareja porque este se acaba de casar y yo de verdad que esa no era la razón pero ella bajo su su perspectiva femenina y feminista pues me veía como un una lacra güey así me veía y usted tiene problemas usted tiene problemas psicológicos atiéndaselos vaya saliendo de aquí va a ir con una psicóloga atiéndase sus problemas y luego que es eso de que tenga perros ahí en su casa así me dijo o sea hasta el pinche perrillo ahí le notaron de que le lamió la cara no mames no 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 increíble increíble y la sarta y se me escapan detalles pero pero porque ya estaba bien enchilado yo y tuve que fingir yo fíjate lo que y me seguía atacando me seguía atacando porque me decía usted ocupa una psicóloga váyase y atiéndase y yo no sí sabe que sí cierto así le dije sí cierto estoy mal sí cierto voy a recuperar el cariño de ella sí sí recupérelo porque tiene problemas graves mentales este me dijo un chorro de cosas bien bien gachas y pues fíjate nada más eso no no te hablan las feministas eso no te habla la sociedad verdad nadie te habla de eso nadie te quien te lo va a hablar el único y original chef Joel Herrera que te cuenta historias verídicas aplicables a la vida aplicables subrayalo bien aplicables porque por ahí vas a escuchar a otros influencers que no este tan perdidos este episodio te puede servir mucho si estás pasando por una separación y crees que es fácil quedarte con tus hijos no el sistema es totalmente feminista para mi gusto así lo fue pregúntale a quien quieras y yo siempre les digo yo tenía una una conocida que siempre me decía ¿cómo va a ser posible que tú te hayas quedado con tu hija? y yo ¿qué tiene? o sea es de los dos es mamá y papá ¿qué tiene? no este no no te lo puedes quedar tú porque eres hombre pero ¿por qué no? o sea no que hay igualdad pues carajo no no te lo puedes quedar tú es que la mamá es la mamá ah está bien pero dime ¿por qué? ¿por qué la mamá se la tiene que quedar? ¿por qué es la mamá? ah chingado ¿y eso qué tiene que ver? nada más es porque es la mamá ya ya todo bien no señores no 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 dice Graciela Silvia tiene que ir a la par la pareja y si se puede vea responsabilidades muy interesante el programa me consta es que le doy su like a la señora Graciela muy bien pues así pasan las cosas así el tema del día de hoy un tema todas que tiene mucha tela de dónde cortar a lo mejor cuando suba este episodio a YouTube va a haber mujeres que pues no van a estar de acuerdo conmigo y está bien de eso se trata de que no estén de acuerdo conmigo este yo no he atacado en ningún momento al género más femenino he dicho verdades verdades y si las verdades huelen pues ¿qué te digo? ¿qué puedo hacer yo? este los hombres no somos blancas palomita también engañamos como no pero también engaña a las mujeres somos flojos sí y también hay mujeres flojas hay malas madres sí malos padres sí no es de género eso no es de que el machismo acaba con con el alma de las mujeres por el amor de Dios no hoy en día más que nunca en la historia de la humanidad la mujer está súper empoderada ya fue no diga pendejadas ¿a poco sí? claro que sí si yo le pongo y le doy un zape a mi esposa y ella me hace una denuncia hasta ahí aquí en mi ciudad por eso te digo no sería la tuya pero aquí en mi ciudad hasta hay una una patrulla especializada contra la violencia de género este y e intrafamiliar o sea que se hace una llamada en breve al chef Joel le traen de aguante jefe aguante en China me apresan entonces no no vayamos inventando los discursos de desigualdad la mujer está muy empoderada hay oportunidades laborales para las mujeres hoy en día y eso no se debe a que uno no quiere que se superen esos aquí en mi ciudad y en mi entorno te puedo decir que no no pasa yo las veo empoderadas las veo con puestos clave ahí me ha tocado conocer directoras administradoras no me creas a mí a mí siempre ponme júzgame ponme a prueba pero analiza tu entorno las estadísticas no pueden variar verdad es como si ahorita lanzar una estadística en Guadalajara las personas son más felices que en Ecuador no mames ve tu entorno siempre hay que ver tu entorno este por eso te puse el ejemplo del COVID ah cuánta gente murió de COVID ah esta enfermedad es mentira pero ya te das cuenta que en tu entorno falleció mucha gente y dices no mames es real si me explico entonces en tu entorno haz esta prueba este ve los casos de gente que ha sido abandonada analiza todo porque pues vamos desinformados la verdad y cuando hay desinformación no puedes ser partidario de nada tienes que si eres feminista si eres profeminismo está para toda madre pero tienes que ser objetivo y tienes que ver hacia dónde va los ideales por los que están este manifestándose o qué es lo que piden este debes de saber también que pues ni un género ni otro está exento de que haya personas pues malas esa es la verdad hay mujeres que maltratan hombres si yo las conozco y psicológicamente maltratan hombres también y uno no va por la vida lloriqueando ni haciendo marchas porque insisto por cultura la misma sociedad nos ha obligado a que nosotros nos callamos y que de una dama no se habla esa es la verdad no me o sea no estoy diciendo mentiras así nos dicen que de una dama no se habla y que uno se tiene que aguantar y que los hombres no lloran y aguántese como los machitos y pues es que está mal y uno no va por ahí este echándole la culpa a la mujer de del mundo que se nos está este que estamos formando que mundo a ver déjame ver porque si alguien se sabe de alguien que corte bien cada vez que me lo corté me lo dejaron bien pelón este pues así las cosas entonces no hay no la onda no va por el género no es el género no es el género es la ventaja que a veces queremos agarrar es sobre todo eso la ventaja ser ventajosos yo insisto a la que fue mi esposa este todavía hasta la fecha le dicen ay pobrecita tu marido que te arrebató a tu hija de tus brazos por el amor de decir yo no le arrebaté nada este fue decisión mutua pero ella va diciendo por la vida que yo yo le arrebaté toda la vida ha dicho eso toda la vida y digo no mames o sea hoy en día y hace 15 años también si sustraías un menor y te denunciaban a los 3 días estabas no te dan contigo en chinga y no no en breve en breve si 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 hay casos en el que ha pasado que salen salen hombres impunes insisto hay hombres malos malísimos que hacen atrocidades pero también mujeres también mujeres yo me he fijado muchas veces que de pronto de las noticias hasta hace poquito de de una muchacha que apuñaló salen las noticias y no le dieron tanta tanta difusión verdad entonces ya hablando de feminicidios hoy en día ay cabrón pasa una de esas cosas y le dan mucha difusión pero si la agresión es de mujer a mujer este no tanto y no es que yo les tenga idea en serio un día contacta mi señor esposa y te invito además si quieres un día a mi casa para que veas como es yo vivo rodeado de mujeres yo vivo con mi esposa mis dos hijas mi mamá este y tenemos los únicos varones en la casa soy yo y un chihuahuita viejito que por cierto ahorita está sufriendo mucho porque hay una perrita también chihuahuita ahí que está en celo y ya no puede el viejito verdad yo más llora entonces pues no 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 la verdad yo soy la persona menos machista que te puede sin embargo conocí en mi época pasada mucha gente machista que ya no está aquí o que está pero ya viejito ya uno ya se le quita el machismo verdad entonces pues la cosa va por ahí el mensaje fue dado y ya lo sabes el próximo martes vamos a hablar del divorcio un tema uy ahorita como la gente se divorcia ni aguanta nada de verdad la vida nunca te regala nada a unos ingeniero vámonos vámonos como baila el chef joel vámonos